Grupo Cero Televisión Hola Que te despertó el ruido Bueno, eso de despertar Me puso en escena Me puso en escena, muy bien ¿Qué tal Norma? Bien ¿Has traído algo? He traído, he traído un cuento Y poemas Y otras cositas Genial, así que sigues escribiendo Por la alegría de todos Muy bien Bueno, hoy estaba recopilando Los cuentos Y los pongo en una carpeta Que se llama libro De cuentos Van a ser los cuentos Enormes Ya van como treinta y pico Treinta y pico, ¿no? Treinta y cuatro, treinta y cinco Y ahí tenemos Que todavía hay más libros de poesía Y más poemas que cuentos Está bien Un intento que no fue Se llama este cuento que escribe Tenía guardia en el hospital Guardapolvo blanco Alma de médico De pronto Un llamado de urgencias Había que salir con la ambulancia A la calle Y llegar hasta la casa del drama Subir las escaleras corriendo Porque no había ascensor Llegar hasta la puerta Pintada de rojo Con un círculo violeta Una buena combinación De colores y formas Que me alertaron Que esa sería La casa de un artista Intento de suicidio Me habían dicho Una mujer La puerta Se abrió rápidamente Una niña con los cuadernos Sobre la mesa Y su mirada Sobre los libros Deja la lectura Y nos mira Con los ojos fijos Llenos de estupor Todos sus seres Eran esos dos ojos Que nunca sabrán Lo que miraba Si el principio O el fin de algo Que se le volvía En ese momento Incomprensible Sin llanto Más bien una quietud Contenida En su pequeño cuerpo Nos acompañó Hasta el dormitorio Donde yacía su madre Llegué al pie de la cama Y me acerqué A un rostro mudo Blanco Frío El corazón El corazón latía Con un redoble Iracundo La sangre Tenía la velocidad De un caballo Ciego Desbocado El oscuro caballo De la sangre Pensé Mientras mis manos Comenzaron De a poco A levantar Las vendas Una por una De las sombras Que envolvían A ese ser Que yacía En el centro De una herida Fresca Sobre la mesa De noche El vaso De agua El frasco De pastillas Derribado La lengua Que asomaba Por esa boca Abierta Con color De estaño Adiviné El peso Bruto De la nada Buscando Su equilibrio Sobre el fiel De una balanza De falleciente El pensamiento Que había huido De ese cuerpo La aparición De un parpadeo Que me dio Esperanzas Y toqué Ese cuerpo De mujer Abatido Por las drogas En medio De esa soledad Promiscua El mundo Se había desplomado No había mundo La toqué Primero el hombro Luego la cara Y mi mano Se convirtió En una caricia Tibia Que la despertó Y abrió Los ojos Y la rigidez Como de un muro Comenzó a ablandarse Con gestos Pequeñitos Y parpadeos Dos ojos Fijos Se abrieron Siempre Eran esos Mismos ojos Los de siempre A pesar De su inconsciencia Una mitad De luz Otra de sombras Pero no separados Sino juntos En esa mirada Que quería salir De sí Ir al cuarto Trasero De la vida Arder allí En el fondo De un cráter Y ser ceniza Piedra congelada Un cráter Extinto Lejano De otra galaxia Tan lejano Como para no saber Nunca lo que miraba Pero de pronto Abiertos Como diciéndome Que en esta vida Hay otra vida Y en ese instante La otra vida Fui yo Que recogió Su mirada perdida Buscándose ahora En su propia inmensidad Todas las formas De carne Se transmutan Cuando llegan A un abismo Y tocan fondo Tocar un cuerpo Es cerrar heridas Y llevar En la yema De los dedos Luz A lo negro Hasta palpar El nudo Donde se anulan La quietud Y el movimiento Y la vida Vuelve a tener Cara y nombre Me pregunté ¿El infinito Es transparente? ¿Es esa mirada Vidriosa Que mira sin ver Pero que ahora Se encontró Con mi imagen? Y la realidad De su intento De morir Se juntó Con mi deseo De vivir Y fueron Una sola materia Que se resolvió En un manantial De transparencia Donde se disolvió Esa noche Tan triste Que había pasado Luchando con la muerte Salí a la calle Una leve brisa Movía Las hojas De los árboles No es el viento Me dije Son los pasos Son ámbulos De los que No quieren seguir Y lo abandonan Todo Giran por la ciudad En torno De su sombra Buscando siempre Y no encontrando Una profunda Insatisfacción Que olvida Su pasado Y no quiere Nada del futuro En un banco Del parque Hay un viejo Hablando solo Junto a la verja Se abraza Una pareja Ella ríe Y le pregunta algo En las casas Se enciende Una ventana Dentro del tiempo Hay otro tiempo Quieto Sin horas Sin peso Sin sombra Solo viviendo Solo viviendo Como el viejo Del banco Ensimismado Idéntico Perpetuo Al que no vemos Nunca Pero no sabemos Cómo es Y en ese no saber Hubimos de partir Acompañados por el clamor El deseo Del deseo de morir Al deseo de vivir Al deseo de vivir Claro Muy bien Muy bien Y el final está brillante Brillante Lo del tiempo es Wow Dentro del tiempo Hay otro tiempo Y ahí sigo Sigo como Las muñequitas así Rusas Y entro en otra vida Y entro en otra vida Está Wow Muy bien Son reflexiones también ¿No? Sí, sí, sí Está Hay un montón Y lo de la chica Al principio ¿No? Lo de los ojos Ahí Los ojos Ahí Que era Que no Cómo era Que iba La niña estaba estudiando Ahí con Libros y el cuaderno Levanta la mirada Y nos mira Y se encuentra Con el equipo Y no sabe Si eso iba a ser El principio El final de algo Claro No Está Muy bien Muy bien Y la poesía ahí Mezclada ahí Sobre ese cuerpo De esa chica Que Sí No Muy bien Muy bien Me encantó Y el viejo también Del final ¿No? Del final ahí Cuando salgo a la calle Hay un viejo Sentado ahí En el banco de la plaza Hablando solo Y una pareja Y que se abraza Y ella se ríe Y le pregunta cosas ¿No? La vida La vida Claro El escenario ¿No? Parecía más bien Ahí la salida De la película Con el sonido De la ambulancia Que se arriba Y todo ¿No? Eso es El final cinematográfico Muy bien Bueno Muy bien Muy bien ¿Es un poema? Bueno Potros salvajes Potros salvajes A ver cómo es El ruedo El ruedo del vestido Rosaba la tierra Cubierta de arenillas En cuyo centro En cuyo centro Ardía el laurel chamuscado Bajo las cenizas La luna Despreciaba el cielo Que albergaba El ulular siniestro De los búhos negros Y yo Vertía lágrimas Como para dos Para que alcanzaran A la larga lista De mis penas Págame Lo que me debes Fueron letras Luminosas Que se me aparecieron Como un rayo Que cae Con predestinación Y alevosía Provocando A los dioses Que me echaron Encima El caballo De Troya Saliendo De algún vientre En medio De las llamas Y tuve miedo De calcular El número Así empezaron Las ondas Infernales A corromperme La fortuna Huyó Como tropel En un sentido Opuesto Ya que no había Un nosotros Dispuesto A la lujuria El amor Estropeado Por las fidelidades No conoció El perdón De una noche De juegos Y como en viejos Tiempos Ardían Las musas Respetables Antes de consumir El trago De veneno Los pasos Acelerados De la vida Nunca me prometieron Retrasarse Y su rumor Como potros Salvajes Eran lenguas Hostiles Que no entendían Las calumnias Que despertaba Mi belleza Sus sandalias Tenían planes Necios Y me tendían De tanto en tanto Vanas trampas Para que no tuviese Escapatoria Tan solo Una estación Pedía Un tren Que no llevase Fantasmas Oscuros Y sombríos Solo madera Blanca Coloreado Como un lago Tranquilo Repitiendo En el óleo La ligereza Del agua Y la rama De oligo Muy bien Muy bien Un poema ¿No? Sí, un poema Se notó Que la historia Es diferente Sí ¿Te leo otro? Está Convenciones útiles Todos los rincones Estaban encantados Había una especie De acorde musical Que resonaba En el alma De aquella casa Que había dejado De ser joven Y solo era Una imagen De intimidades Perdidas En un canto De ternura Tenía el desorden Ordinario Que tienen Las cosas sensibles Y una arquitectura Casi animal De caracola Abierta Donde se ordenaban Los arcos De volutas Venerando Tal vez El nacimiento De Afrodita Llega también Un tiempo En que los laberintos Nos llaman Al reposo Y se deja De rogar Sobre sí mismo Pero la piedra Entrega Su metamorfosis Y transformada En casa Despierta El ensueño De habitar En el seno De una curva Pero Se impone El ángulo Ese rincón Del tedio Donde vive La araña Mientras Se enmoece En los minutos Y un sentido Secreto Le permite A la espalda Doblarse En un estornudo Polvoriento A veces Hay ángulos De los que No se puede salir Ciertas consecuencias Impensadas Algunos compromisos Ventajosos Algunas convenciones Útiles La frase Que dijiste ayer Tomando el peso Donde se medita Los habitantes De la vida Pidiendo al rey De las formas Alguna incomprensión Para volver A su rincón A currucarse En medio Del insomnio Dejando Que el umbral Se vuelva Majestuoso Como un testimonio De aquella decisión De atravesarlo Juntos Muy bien Vamos 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 Muy bien Está bien ¿No? Claro Porque ves Norma Tiene una manera De hablar Del amor Bastante particular Que no lo tengo Definido Pero que hace Referencia A las relaciones Amorosas De una manera Particular Bueno No sé Digo Para Escucharlo No sé Que es diferente Bueno A otros Digo A otros A lo que podríamos Esperar A esa manera De Bueno En todo En general No se parece A nadie Para aprender A escuchar Para mí Bueno Muy bien La belleza Está fuera de mí Dice ella Sí La poeta Dice La belleza Está fuera de mí Sí ¿Y qué quiere decir? Que el amor también Que no soy yo Muy diferente De esas otras mujeres Que juntan En la playa Caracoles Y amontonan Sin saber Los vidas Que han pasado Tengo sus mismas manos Insensatas Que a veces Se retuercen Entre sílabos Entre sílabas Y tachan Sin temor Alguna frase Comenzada No quedan Sobre el dorso Nociones de mis signos Ni marcas De algún látigo Pero metiendo En mis propias Tachaduras Sin traicionarme Aceptando Esa ley Rápida Que se ostina En cortejarme Ni siquiera Soy más bella Que ella Solo una memoria Me sostiene La de mi propia Juventud Vivida en escalas De un tiempo Insostenible Donde el futuro Reinaba En el presente Y yo escribía El maravilloso Desorden De la vida Con un temblor De escándalo Que grabará La piedra De mi ocaso Escribía mi cuerpo Y sin el intermedio De palabras Mi amor Desnudaba De tempestades De llamas Recorriendo misterios Ausencias Tiempos de vacíos Volcado En alguna Sombra amada Y no puedo Explicar Esta manía He visto La belleza En la confesión Obscena De los crímenes De algunos Transeúntes Que pasan A mi lado Con miradas vacías Y en mujeres Que dejaron Marca Para que los demás Se enteren De que la fecha Es solo El signo De una cita fallida He visto La belleza En los muros Donde se ahogan Los murmullos Y se rompen Los gritos En las cuevas Que guardan Sus espectros Antiguos Para que se alojen En ellas Las noches Extranjeras Y en esa media luz Vuelva La sangre A salpicar La historia He visto La belleza En la indiferencia De la estatua Que inventó En la mirada Esa intención De juntarnos Con el fin De morir Fríamente A solas En el parque En medio De los árboles Un colgajo De hiedra Cuelga De aquel balcón Que repite La historia De todos los balcones Y me aliviano Pensando Que nada depende De mí Que ningún altavoz Puede ayudarme De la calleja Solo suben Ruidos de frenos Haciéndome Escuchar Los diarios Acontecimientos Sin vocabulario Los relatos De una gran orquesta Más fuerte Que la voz De los cantantes Que mueven Labios mudos A fuerza De repetir Y olvidar El trino De los pájaros Muy bien Este es casi Un cuento Es casi un cuento La historia De ella Pasando por Todos esos Recovecos Que se encuentra Que es una Muy bien Pero te gusta mucho Porque creo Que Convenciones Inútiles Ya lo leímos Me parece Esta es la portada De este libro Si me gusta Hay poemas Que todavía Y lo de las mujeres También Con los caracoles Y todo Me parece Que estos dos Ya lo habíamos Dido Pero habría que probar Y además No viene mal Volver a escucharlos Así que Seguimos el próximo día Muchas gracias Norma Por eso Esas pequeñas joyas Ahí Que nos dejas Gracias Ok Ok Que nos dejas Nos vamos a ver Gracias.